Desde el Foro de la Libertad en Oslo, Noruega, nos encontramos con el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y ex asistente de Secretaría de Estado, el señor Otto Wright. Buenas tardes. Díganos, por favor, ¿cómo ha cambiado la situación en Venezuela desde que usted fue embajador y posteriormente subsecretario de Estado y la situación que se vive en Venezuela hoy? Bueno, ha cambiado radicalmente desde que yo estuve ahí. Yo salí de Venezuela hace 25 años, me he mantenido informado, pero desafortunadamente ese cambio ha sido totalmente negativo desde el punto de vista político, económico, social, de seguridad personal y todos los puntos de vista. Las protestas que hemos visto en la calle que han causado la muerte de un número importante de personas y el arresto a siete meses de estas protestas en febrero de numerosos estudiantes, además de prisioneros políticos como Leopoldo López, ¿son señal de que Venezuela está ya convertida en una dictadura? Mire, Venezuela ha tomado pasos gigantescos hacia una dictadura. Todavía no es una dictadura estilo, por ejemplo, Cuba, una dictadura totalitaria, pero tampoco es una democracia. Venezuela simplemente no es una democracia porque no es un país donde los ciudadanos pueden ejercer sus derechos constitucionales. El gobierno hace lo que quiera y el gobierno tiene todos los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales. Eso no es una democracia y muy pronto, si siguen por ese camino, será una dictadura autoritaria, si no peor todavía. En este marco, Venezuela además logró el apoyo de la comunidad latinoamericana para formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de que el gobierno venezolano no reconoce la autoridad de Naciones Unidas para emitir una recomendación sobre la liberación de presos políticos. Han dicho que ninguna organización internacional tiene injerencia sobre los asuntos de soberanía de Venezuela. ¿A usted qué le parece, qué se puede esperar del papel de Venezuela en el Consejo de Seguridad? No sé qué se puede esperar porque francamente no es una cosa importante, es un cargo simbólico, desde el punto de vista simbólico, no se debía haber electo a Venezuela, pero lo que demuestra esta llamada elección es que no existe, o sea, explica la razón por la cual no existe respeto en el mundo ni para las Naciones Unidas ni para la comunidad de países latinoamericanos, porque han demostrado a los países latinoamericanos una total falta de respeto a sí mismos al elegir a un país, Venezuela, que ha intervenido en los asuntos internos de muchos de ellos, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de muchos otros países, apoyando financieramente a candidatos políticos con mucho dinero recientemente, a un país donde no se respetan los derechos humanos, sin embargo, unánimemente apoyaron a Venezuela. ¿Qué quiere decir? Que, en mi opinión, que su apoyo no significa mucho, no tiene mucho peso, que lo regalan por cualquier cosa, o como resultado quizás de presiones o amenazas por parte de Cuba y de Venezuela. Después de todo fue Cuba la que organizó esta elección de Venezuela para el Consejo de Seguridad. ¿Qué tiene Venezuela para el resto de Latinoamérica que explique esta influencia? La producción petrolera va en declive, a pesar de que los yacimientos son los más importantes del mundo, la producción petrolera va en declive. ¿Qué le puede ofrecer Venezuela o el gobierno venezolano, más bien, al mundo, de forma que pueda mantener su influencia? Muy poco. Desde el punto de vista de Washington, francamente, yo creo que mucha gente ve que lo único que une a los gobiernos de América Latina es algún tipo de antiamericanismo. O sea, su pregunta es muy buena. ¿Cuál es la razón por la cual los países de América Latina apoyan a Venezuela a ocupar un cargo que viola la propia definición de las Naciones Unidas en términos de la elección, o sea, las cualidades que debe tener un país que forma parte del Consejo de Seguridad? La única cosa es que, como Estados Unidos estaba opuesto, los países de América Latina decidieron apoyar a Venezuela. No sé qué otra razón existe. Y ahora, si al interior de Venezuela la Iglesia Católica ha hecho un llamado a retomar el diálogo, ¿cree usted que este diálogo puede traer efectos benéficos para la sociedad venezolana? Mire, con todo respeto a la Iglesia Católica, el diálogo en Venezuela terminó el momento en que el gobierno de Maduro se sintió que había derrotado a los estudiantes en la calle. Ese era el único objetivo del llamado al diálogo por parte del señor Maduro y el único objetivo del apoyo de una sur. Fíjese que desde aquel momento, desde que los estudiantes se retiraron de la calle, el gobierno retomó el control total, el control total, no se ha oído una voz de una sur a favor de diálogo. Una sur, francamente, no es una organización seria que está apoyando a un gobierno de Venezuela que tampoco es un gobierno serio y que ha fracasado en todos los deberes de un gobierno. Ahora, hay analistas que apuntan que no le queda mucho tiempo a Nicolás Maduro en el poder. ¿Usted cree que las fracturas al interior del país podrían facilitar su salida del poder? Mire, no se puede predecir si un gobierno, y mucho menos cuándo un gobierno, puede colapsar. Sobre todo si es un gobierno que está dispuesto a usar la fuerza para mantenerse en el poder. Y creo que el gobierno de Maduro ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza. Al mismo tiempo, los problemas del gobierno de Maduro, los problemas de Venezuela en este momento, son tan serios, problemas económicos, por ejemplo, la escasez va a aumentar, la escasez de todos los productos va a aumentar, a pesar de que no existen ya, en este momento, suficientes suministros de comida, de electricidad, de agua, de otras cosas, para suplir las necesidades del pueblo. Y la razón por la cual van a incrementar las escaseces es porque el precio del petróleo ha bajado a niveles, los más bajos, en varios años. Y el petróleo es el principal fondo, su ministro, de divisa de Venezuela. Así que la situación va a estar, la situación va a ponerse mucho peor. Le agradecemos mucho esta entrevista. Regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias.